La subestación La Gateada 2, ubicada en el municipio de El Coral, pronto estará lista para entrar en servicio y suministrar energía eléctrica a los poblados de Nueva Guinea, Bluefields y zonas aledañas. Actualmente se está trabajando en el montaje del transformador de potencia de 15 MVA. Consiste en el ensamble de radiadores del sistema de enfriamiento del transformador, tuberías de igualación, tanques de expansión, así como las protecciones, el relé bujol, relé de flujo, válvulas de sobrepresión y una vez finalizado nosotros vamos a preparar para iniciar el proceso de vacío, que consiste en extraer toda la humedad que durante el ensamble tuvimos que abrir algunas partes. Entonces la humedad que entra, nosotros con la bomba de vacío pues la removemos para tener en el transformador las mejores condiciones. El montaje del equipo está siendo supervisado por la empresa ABB, proveniente de la India, quienes reconocen la experiencia de los colaboradores de Enatrell y cómo Nicaragua sigue avanzando en la modernización de su infraestructura eléctrica. El aumento en la capacidad de transformación es el 24.9 oblic 10 KV. Este es el ratio de este transformador. El equipo de Enatrell, que está ejecutando estos transformadores, lo sé muy bien porque he trabajado con ellos antes y puedo asegurarles que son el mejor equipo de Nicaragua y definitivamente tienen mucha experiencia y todos ellos son buenos en su trabajo. El aumento en la capacidad de transformación permitirá cubrir la demanda actual y futura, impulsando a la vez el desarrollo económico y social en la zona. Primeramente darle gracias a Dios, a nuestro gran gobierno que está haciendo este megaproyecto. Esto va a permitir el desarrollo económico que muchas personas han querido invertir y debido a la luz a la falta de agua porque no se puede instalar un buen motor grande porque, como le decía, tenemos una energía monofásica muy pobre. Ahora con trifásica, con más potencia, ya cualquiera va a venir a poner cualquier fábrica, cualquier negocio y esto va a permitir más trabajo, más desarrollo a este municipio. También con esto va a permitir desarrollarnos que no exista una comarca sin luz eléctrica. Pueden poner sus negocios, vender su fresco, carne. El agua aquí es un problema bien serio por falta de voltaje, que no levanta un motor, la energía, para que el agua lo llegue hasta aquí. Por lo menos a mí en mi negocio yo tengo que estar comprando 100, 150 de agua diario porque cada balde de agua me lo venden a 15, 20 cordos. Con esta subestación pienso yo que vamos a estar mejor, pues de hecho, ¿verdad? Ya vamos a tener agua permanente, ya no esos 150 que me desembolso, ya va para mi bolsa. A las casas maternas y los CDI les será posible el utilizar equipos tecnológicos para brindar un mejor servicio. Nos sentimos muy contentos con este proyecto. Esto nos beneficia a nosotros como casa materna en lo que es que vamos a poder tener un mejor sistema eléctrico, ya que podemos tener más abanico para así que nuestras embarazadas se sientan en un confort, porque en años anteriores teníamos subida y bajada de energía eléctrica y eso llevaba a que los electrodomésticos tuvieran fallas y no nos duraran, por ejemplo, los televisores, abanicos, no tenían una durabilidad. Y ahora pienso que con esta subestación sí vamos a tener un mejor servicio. Y por supuesto, a través de esto, se van a comprar mejores equipos. Nos viene a fortalecer en mucho, ya que había muchos cortes de energía, muchas pérdidas, tanto con los alimentos y muchas cosas en los negocios, pero en CDI, con los alimentos, teníamos pérdidas cuando se iba el fluido eléctrico. Hoy en día, pues, con esto nos viene a garantizar una mejor energía. La inversión asciende a 33.94 millones de dólares.